Hola, soy Yasen Proboste Campillá y Presidenta del Senado y te quiero invitar en el Día del Patrimonio Cultural Año 2021 para que conozcas en un esfuerzo conjunto con la Biblioteca del Congreso los principales espacios que han albergado el desarrollo legislativo de nuestra República. Te invitamos al ex Congreso Nacional Patrimonio Arquitectónico de Chile y que albergó por casi un siglo el trabajo legislativo de nuestro país. En este paseo virtual en 360 grados vas a poder conocer el Salón de Honor, el Salón de Sesiones, la Sala de Lectura Pedro León Gallo, las oficinas que han utilizado distintos presidentes y presidentas del Senado. Te invitamos para que seas parte de este recorrido. Agradecemos tu disposición de reconocer y valorar nuestro Patrimonio Arquitectónico Nacional. Gracias por ver el video.